Noticias del canal TRO que dirige Vidal Humberto Oreos sobre la accidentalidad este fin de semana en Bucaramanga. Trágico, fue el fin de semana para los motociclistas de Bucaramanga. Fueron cuatro los casos en total, los que se registraron entre el sábado y el domingo. Uno de ellos en la avenida González Valencia con calle 56, el otro en la entrada al barrio Bucaramanga, otro en la vía Achimitá que cobró la vida de dos motociclistas. Y hoy hacia las 10 de la mañana en la calle 34 con carrera 20, lugar donde falleció Rumaldo Covaría de 51 años de edad. El vehículo se orilla al costado izquierdo y el pasajero intenta bajar, se abre la puerta y viene el motociclista y colisiona con la puerta perdiendo el equilibrio y cayendo y en la cual venía una buseta y esto le pasa por encima de la humanidad del motociclista. En el comparativo de 2015 a 2016 del mes de enero, para el año pasado solo se registraron tres muertes y en lo corrido del primer mes del año en curso, dos más de diferencia, sumándose cinco muertos por motociclistas en Bucaramanga. Que recordemos que el conducir es una entidad riesgosa, una entidad peligrosa que requiere mucha concentración y bastante responsabilidad. Entonces a eso es que los estamos invitando a todos a acatar y a respetar las normas de tránsito y recordar el lema de nuestra campaña que es cuando aceleras a donde quieres llegar. Otro caso por muerte de motociclista se registró en pie de cuesta en el que perdió la vida José Pérez Mejía, caso que enciende las alarmas por las autoridades viales en Bucaramanga y su área metropolitana porque se han elevado a 11 las víctimas por muertes violentas en las vías de la ciudad. Pero eso no es nada, mire, me gusta más esta cámara, campeón, pero eso no es nada. Lo cierto es que hoy, esta tarde, esta mañana, perdón, ocurrió casi que al mediodía un accidente en donde una buceta, un taxi, un motociclista y un peatón resultaron involucrados. A la víctima la llevaron, al más grave de todos los heridos, que no creo que no fue el motociclista sino el peatón, lo llevaron muy mal para el hospital en donde falleció. Miremos la imagen. Esto ocurrió, como les decía, en la carrera 20 con calle 34. Uy, ¿qué pasó? En donde, como ustedes pueden ver, allí hay un motociclista tirado. No sabemos si realmente fue el motociclista o el peatón la persona que falleció. Lo cierto es que más adelante estamos tratando de aclarar con el señor comandante de la Policía de Tránsito y el señor comandante del Tránsito de Bucaramanga, Gerardo Hernández, para que nos confirmen quién fue la persona que falleció en ese accidente del taxi, el bus de Unitranza y el motociclista. Al parecer, el motociclista omitió el pare cuando bajaba por la calle 34. Al omitir el pare, dicen que se pegó muy fuerte con la parte de atrás, la moto cayó debajo del taxi y también le pegó a un peatón. La irresponsabilidad de ese motociclista que iba por la carrera 20 y quiso ganarle al bus que bajaba por la calle 34, pero lamentablemente ocurrió este fatal accidente donde una persona también resultó muerta. Bueno, dejémoslo allí. Vamos ahora a ver cómo en Bucaramanga se va a desarrollar un evento que se llama el Bucaramanga Bike Week, el evento de motos custom y altos cilindraje. ¿Cuál? Ah, perdón, primero antes de eso vamos con el accidente de la avenida González Valencia, en donde este motociclista que se desempeñaba como mecánico de profesión resultó muerto. Dicen las personas, no lo digo yo, que este motociclista, este accidente ocurrió en la carrera calle 56 con la avenida González Valencia. En ese cruce, el motociclista perdió el control de la moto, dicen que por exceso de velocidad. No se sabe aún si que diga medicina legal, pero según versiones de algunos testigos, dicen que el motociclista iba en un lamentable estado de enviragés. Otros dicen que iba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Pero no sabemos porque la autoridad será la encargada de definir qué fue lo que pasó con este motociclista, que era un mecánico de profesión, que murió en la avenida González Valencia con calle 56 el sábado en la madrugada. Ahora sí, lo de Bucaramanga Bike Week, el evento de motociclista y alto cilindraje que se va a desarrollar este 18, 19 y 20 de marzo en Bucaramanga. En Semper es el punto de encuentro para que todas las familias puedan ingresar tranquilamente a este gran evento que se va a realizar en Semper, el segundo del calendario de motociclismo de alto cilindraje en Colombia. El 14 Encuentro Nacional de Motos Custom y alto cilindraje Bucaramanga Bike Week 2016. En Semper para que, si usted quiere ir a mirar las motos, los motociclistas, las competencias de freestyle y otras, para que adquiera las entradas en Semper. Seguimos. En Bucaramanga se están robando muchas motos. Primero mostremos la imagen de la motocicleta que se robaron, ¿sí? Por favor. La imagen de la moto. Es esta motocicleta, vea, una Yamaha FZ de placas PHM30D, color negra. La moto se la robaron. Oportunamente se denunció el caso ante la veeduría ciudadana Poder Motero, que le comunicó a las unidades de la Policía de Tránsito de Prevención, donde está el teniente Crisna Meneses y también el señor comandante Javier Sandoval. Se formó la laraca, se formó el alarido y los delincuentes dejaron abandonada la moto, después a pocas cuadras de allí porque se formó el revuelo. ¿Por qué? Porque la gente está dando papaya. Esta motocicleta afortunadamente ya la encontraron, ya un guardia de seguridad informó en la red de apoyo también que la habían encontrado y gracias a Dios. Pero ¿por qué ocurren estos robos? Porque a usted le falta colocar esto en su moto. Es este localizador satelital Magic Track que usted puede ubicar perfectamente en su motocicleta para que desde su celular, como lo indica la imagen, usted pueda ver por dónde va, dónde está o dónde guardaron la moto. Además que si la moto se la prenden, usted la pueda apagar a control remoto para que la moto no la puedan prender. Si la moto está viajando o está ubicada en algún lado, usted la puede ubicar por satélite. Tiene alarma en caso de que la remote ni tiene seguimiento en tiempo real. Por eso es importante que llame usted a este número que aparece en pantalla, 320-832-0584. Repito, 320-832-0584. Si quiere llame ya para que cotice cuánto vale el aparato, en dónde se lo pueden instalar y qué oportunidad le dan para que usted pueda tener esta tecnología en su motocicleta y evita. Y no solamente en la moto, en los carros también. Una pausa. Siempre Fashion. La Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. En pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su ruin personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandariana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del mutis. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Queremos saludar en este momento a mi amigo Álvaro Quique de Gado Galvis, un productor de televisión que junto con su mami y su hermanita hermosa están en sintonía en este momento. También para Daniel y Carlos Castillo, que están sintonizando con él y están viendo impacto la accidentalidad, los ratas, todos. Porque el que no tiene impacto y está viendo novelitas gay, no ve programas de hombres como este, está en nada. La grave, está desactualizado. Es importante que vea el impacto. También saludamos a Azuno Sarmiento, en Lagos 2 de Florida Blanca, quien me dice que el regalito que le dejó la empresa de infracciones electrónicas de Florida Blanca, ¿cuál es? El regalito de colocar una cámara de fotomultas, a pesar de que el alcalde de Florida, Héctor Mantilla, dijo que no le iba a permitir a la empresa de infracciones electrónicas de Florida Blanca que le siguiera montando cámaras de fotomultas. Por eso, se enverracó bastante con la cámara que instalaron en el barrio El Carmen, en el trae El Carmen a la cumbre. Y ahora la instalaron frente al mercado campesino de Florida Blanca, a la plaza de Mercado Blanca, en el Lagos 2, otra cámara. Mañana me imagino la piedra que tiene el alcalde y cómo hablar en los medios de comunicación sobre el tema. A los amigos de Seguridad Santa Fereña, que también nos sintonizan a esta hora, mucho gusto, muchas gracias. Al vigilante Sandro Peña, de Vigilancia Santa Fereña, lo mismo que a la señora Silvia, la señora esposa de él, a la madre, la mamita de don Sandro Peña, que es fiel televidente. Saludo motero de impacto, señora. Placer tenerla como televidente. Lo mismo que a los guardias de seguridad y a los supervisores de la empresa de vigilancia Santa Fereña, Marco Sánchez. En Campo Hermoso, quiero saludar a la señora Marisela Vargas, quien está sintonizándonos. A Uriel Guardo Márquez, un reportero ciudadano que nos envía mucha información también, a Zulma Sarmiento y a Luz Marina Morales, una bella motera, ciclista, entrenadora, una joven muy dinámica, muy pila, una chica bonita, Luz Marina Morales, en la vecina de la Meseta de Girón, está en sintonía en este momento. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Mire cómo en Carmonileña usted puede pasarla riquísimo. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos en Carmonileña? Pues tenemos la Carta de la Suprema. Ah, no la puedo partir en dos la imagen, pero bueno, no importa. Hay una, la Suprema es, la Soberana, perdón, es una superhamburguesa que lleva carne de hamburguesa superior a 200 gramos, una vaina muy grande que alcanza para dos, queso cheddar, jamón superior de cerdo, pepinillos, pan artesanal, bueno, todo, que vale 19 mil pesos la otra, y alcanza para dos, la magnífica, que es otra hamburguesa que vale 19 mil pesos, de las que comió Quique, Álvaro Quique Elgado, el altísimo, que es un perro, o un sándwich, perdón, con pernil de cerdo casero, queso, cheddar, pan, pepinillos, lechuga, y todo ese pan artesanal, el mandatario, otro sándwich espectacular, un rey, delicioso, y el perro dominador, 19 mil pesos, pero son unas comidas que alcanza para dos. Si usted quiere comer barato, eso sí, en la calle compre, pero si quiere comer rico, compre en donde usted puede comer rico, donde puede comer de ese buen gusto, no coma porquerías, coma con salsas importadas, carne de primera calidad, no con carne de cachete, ni en las patas de las vacas que le sacan, y luego muelen todo eso, no, compre, allí como en carbón y leña, compran carne de cerdo y carne de res de primera, y pollo de primera, no de la aldeja que ponen en la plaza de mercado, sino que tenga el proceso de frío, para que no vaya usted a sufrir una intoxicación. Seguimos. ¿Cómo fue que murió el motociclista estrellado a la entrada del barrio Bucaramanga, a 150 metros a la entrada del barrio Bucaramanga? Este motociclista, mostramos la imagen del muchacho que murió, ¿cómo era que se llamaba este muchacho? Bueno, este motociclista murió a la entrada del barrio Bucaramanga, a ver, ahí está el taxi, el taxista dice que paró a recoger una carrera y echó reversa toda, como hacen algunos taxistas sin luces estacionarias ni nada, lo cierto es que mató a Álvaro Javier Durán Bueno de 24 años, que subía de Girón hacia Bucaramanga, al entrar al barrio 150 metros antes de la entrada del barrio Bucaramanga, lo mató, porque el motociclista también iba a exceso de velocidad, no se percató de que el taxista iba a toda marcha, lo que le daba la reversa a la velocidad, y muy imprudente y mató a este motociclista, se lo tragó vivito, pero también que hace una moto después de las 4 de la mañana, cuando hay restricción, cuando hay restricción de moto a las 4 de la mañana, después de las 12 de la noche, entonces, también aquí es el tema de irresponsabilidad de los motociclistas, que no estamos haciendo las cosas bien, lástima, va en la tumba y consuelos familiares de este muchacho, Álvaro Javier, que murió de la forma más vil. Seguimos en impacto. ¿Perdón? No lo entiendo. Ah, sí, hay un motopaseo en dónde, es un motopaseo que se va a desarrollar el próximo 20 de febrero, a Pamplona, norte de Santander. En este motopaseo pueden asistir todos los motociclistas que tengan una moto superior a los 500 centímetros cúbicos, las motos de alto cilindraje pueden estar ese día allí, nos van a acompañar, va a haber rumba en el Hotel Cadiongo, va a haber también otra importantísima actividad en este motopaseo que se va a desarrollar en Pamplona. Vamos a ir el domingo a las aguas termales de, como es que se llama, aguas termales del Raizón y el Azufral, vamos a estar allí porque vamos a ir a bastantísimas motos. También vamos a estar haciendo polígono, vamos a ver de qué otras actividades nos va a tener el batallón de infantería Mercedes Abrego, acantonado en Pamplona, sobre, para todas las personas que estemos inscritas en este motopaseo. Las inscripciones como pueden ver allí se pueden realizar en la carrera 27 con calle 52 o calle carrera 27 con avenida González Valencia en Suzuki Motoriente. Usted puede también llamar a Alexander Elveneco, que es el que está, vale 50 mil pesos la inscripción de la pareja y 30 mil pesos para el motociclista que vaya solo. Aproveche y vayamos a este espectacular motopaseo el próximo 20 de febrero. A Chiqui Ferrer que va a ir allí también con nosotros, pero no, bien Chiqui. Seguimos en impacto. Los motociclistas, ¿qué perdón? ¡Ay no! Vamos primero a comer una deliciosa hamburguesa en Carmonileña, el menú de la semana, hamburguesas al mediodía, usted puede almorzar con hamburguesa, con sopita, o puede almorzar con carne, ensalada, papa y jugo, todo por 12 mil pesos en Carmonileña, el menú de la semana varía. Por eso es importante que usted aproveche, vaya a la hora del almuerzo o pida al domicilio, 695-53-70, perdón, 695-37-56, me equivoqué, 695-99-42, para que usted pida el almuerzo a domicilio. Hay pechuguita de pollo, hay pernil de cerdo, mejor dicho, lo que usted quiera, todo más rico en Carmonileña al mediodía. Una pausa y regresamos. Libre Sol, sé cómo acabar con el invierno. libertad se vuelve atrás. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Graner Oriental, y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese, para tener el gusto de atenderlo. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones, y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-76-79, 691-3317. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, saludos para los amigos, guardias de seguridad, seguridad, copipatrol, a todos los guardias del centro comercial, cabecera, tercera etapa, que están truchas ahí conmigo, y truchas también en los negocios y en las oficinas, para que los delincuentes ni se acerquen por ahí, porque les han dado una mano bien. Hay que coger todos esos ratas que van por cabecera, y los vendedores ambulantes que también quieren apoderarse de los espacios, de los peatones, y perjudicar a los negocios, se hacen en la entrada de los negocios y en la entrada para que lo vien. Me gusta eso, que los vigilantes tengan muy bien arreglado todo, y trabajen en conjunto con la policía, muy bien. Si tenemos la cámara de la mitad, también trabajamos con la cámara de la mitad, usted dirá. Lo cierto es que, bueno, vamos a saludar también a los guardias, por supuesto, de ellos, a Juan Carlos Ardila, lo mismo que a Edithson Díaz y Ariel Jiménez, guardias de la empresa de seguridad, COVID Patrol, que nos están sintonizando en este momento. Veamos ahora cómo los motociclistas, y los taxistas y los ciudadanos, uy, bueno, sí está bien, hicieron algo muy bacano hoy. Vea, rata que pillemos robando, rata que vamos persiguiendo. Esa se llama solidaridad. Iba armado el tipo con tremendo cuchillo, pero los motociclistas, los taxistas, todos lo persiguieron. El tipo robó en celular a una muchacha que iba en su moto, tenía el celular aquí, con un cuchillo, lo fue a robar, y robó en San Pío y arranca a correr, y bajó por la calle 45, a toda. Eso sí tenía físico el desgraciado, pero no es capaz de ganarle la velocidad, a una moto de un taxista que lo persiguieron, lo atravesaron, lo cogieron, y se salvó, porque lo iban a linchar. Lo que pasa es que los policías llegaron de manera oportuna, y evitaron que a este generador rata le dieran lo suyo. La radio de México, hay que darse un canecito ahí. ¿Oíste? Yo soy policía, es mi esposa malparido. Trabaje con los regas, trabaje, Este delincuente hurtó un celular a una señora en la calle 45, carrera 26. Fue retenido oportunamente por la comunidad, apoyado por la policía. Bueno, ¿qué fue lo que le robó este sujeto? El celular, el celular, me lo cogió de la cara, me amenazó y fue que los señores lo cogieron. Un señor de un carro paró y lo cogió y por eso me devolvió el celular, lo tiró. ¿Y en dónde fue el hurto? En San Pío. ¿En el parque de San Pío? Sí. ¿Y aquí en la calle 45, carrera 26, lo cogieron a la comunidad y a los policías? Se vinieron todos detrás de él, yo también. ¿Quiénes se vinieron? Un señor de un carro, me dio el número, yo, varias personas. ¿Un grupo de motociclistas? Sí, exacto. Bien, gracias. Este es el delincuente, bien por la policía que hizo un buen trabajo porque el muchacho se salvó, lo iban a linchar, le iban a meter una, pero... Pero se salvó porque ya los taxistas estaban preparados con bolillos, con garrotes, los motociclistas también tenían los cascos que le apuntaban y otra gente que estaba bastante molesta. Bien, a mí sí me alegra cuando hay que darle a esta clase de rata. Miren, miren, le vi la cara porque el tipo se robó un celular. Por la ley de seguridad ciudadana mínimo le dan cuatro años, pero pasa con lo que siempre ocurre, que el juez de control de garantías los deja libres porque son angelitos que dicen que están viendo por la mamá y entonces lo dejan libres y siguen robando y haciendo de la suya. Lamentablemente, ese es el pan de cada día que tenemos. Saludos a Luz Marina Morales, Olga Peñalosa, a Jonathan, el supervisor de una empresa de vigilancia que también nos sintoniza en este momento, Uribe Guardo Márquez, al Poli de la Concordia, uno de los técnicos de motos que siempre está con nosotros viéndonos. Poli, gracias. Mire, un amigo mío de muy escasos recursos en una motico AKT100, trabajador de un restaurante, hay que hacerle balance a esta cámara. El muchacho pues quedó como, o sea, tiene empleo pero no tiene, entonces quedó, no tiene una buena condición económica. Y el Poli, yo le dije, Poli, hágame un favor, venga, a este muchacho son las diez y media de la noche, no le prende la moto, tiene que irse para su casa, vive muy lejos, la carrera de taxi le vale como quince mil pesos y fuera de eso otra vez venirse, entonces le queda difícil, es estudiante, es mesero, ayúdele. Y el Poli, que es uno de los técnicos de motos del Parque de la Concordia, fue hasta ahí, bien Poli, gracias, qué bendición, cuando usted bendición para otras personas. Bien, saludos para los amigos de la oficina de prensa de Florida Blanca, de la alcaldía de Florida Blanca, de Tormantilla, que está sintonizándonos a esta hora. Hubo otro accidente esta tarde, en donde, en la vía Chimitá, Café Madrid. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues, el conductor de esta moto se estrelló contra este carro particular que es, según dicen las versiones de los testigos, es un pirata. ¿Qué pasó? El motociclista iba a exceso de velocidad, el bestia del carro quiso hacer un quiro prohibido, o sea, iba en sentido Café Madrid hacia Centrabastos y se quiso devolver haciendo un giro prohibido, donde no hay retorno, donde no hay un separador. Y, en ese momento, fue que el motociclista lo impactó, a pesar de que trató de sacarle kit, el carro se metió a toda, de todas maneras, y el motociclista quedó gravemente herido. Los telescópicos de la barra de la Pulsar 200 se le dañaron y el conductor del carro también quedó herido en la cabeza por el golpe. ¿Por qué? Por remula. Porque, al parecer, se roba el motociclista y hizo un giro prohibido sobre la vía donde no pueden cometer ese tipo de imprudencia. Aquí es donde nosotros llamamos la atención del señor comandante de la Policía de Tránsito para que combata duro a los carros piratas porque están haciendo cualquier cantidad de grosería. Lo mismo a los piratas en moto que se están ubicando en la entrada de los conjuntos residenciales y están tapando la entrada y salida de vehículos. Y hay de que un ciudadano le diga que, por favor, que se retiren de ahí, los retan a pelear, porque la mayoría están fumando marihuana, la mayoría de los mototaxistas. Y el señor que se mató en la vía Piedecuesta, allá en la vía Piedecuesta-Curos, antes de llegar al restaurante El Buey, fue porque el mototaxista quiso adelantar otra moto. Y el señor que iba de barrillero de 52 años salió volando y cuando se enredaron y cayeron, venía una tractomula y la tractomula, a pesar de que evitó sacarle ese quite, la tractomula le pasó por encima y lo mató. Pero bueno, esos son temas que están ocurriendo. Hoy, seis muertos este fin de semana en Bucaramanga, eso ya es demasiado, por Dios. Bueno, lamentablemente así son las cosas. En Florida Blanca, mire lo que pasa. Un concejal de Florida Blanca, vamos aquí con la cámara de la mitad que me gustó cómo queda. Un concejal de Florida Blanca denunció a la agente de tránsito Jaqueline Bárcenas, más conocida como La Piña, y a otros agentes de tránsito, porque a mucha gente le llegó fotomultas a la casa, fotomultas que sacaba el carrito, que sacaba y no se sabe por qué razón Jaqueline Bárcenas, según el concejal Jaqueline Bárcenas, a pesar de que no estaba en horario laboral, firmó a los comparendos y otros agentes de tránsito de Florida también. Que los echen por perros sin vergüenza, porque eso no se puede hacer. ¿Cómo es posible que firmen un comparendo, una fotomulta, cuando ni siquiera vieron y ni siquiera estaban? Y según lo que dice el concejal, esos agentes de tránsito estaban en día de descanso, no estaban trabajando. Entonces, por lógico, no tenían por qué firmar, porque les comprobó que no estaban trabajando. Y a raíz de eso, entonces, como denunció el caso ante la Procuraduría, entonces La Piña lo llamó para amenazarlo. Él le puso el altavoz para que mucha gente escuchara y sirviera como testigo. La periodista le preguntó a La Piña, Jaqueline Bárcenas, si era cierto que había amenazado al concejal de Florida Blanca que la denunció. Y ella dijo que no, que le tenía que demostrar, pero ya todo eso está bien listecito. Mientras el concejal hacía visita en los barrios de Florida Blanca. Y como le digo, habían varios testigos que estaban conmigo cuando hizo la llamada y se dieron cuenta porque le alcancé a colocar el altavoz de la última parte para que lo escucharan. Este episodio se originó a través de las denuncias que hizo el concejal por haber irregularidad en más de mil comparendos hechos por la gente de tránsito Rubí Bárcenas mientras se encontraba en descanso. Solamente un resumen de dos fines de semana, habría que mirar, o sea, una muestra que tomamos por decirlo de alguna manera, solamente dos fines de semana, hay que mirar todo el resto del tiempo desde que están operando las fotomultas a la fecha, cuántos agentes aparecen firmando comparendos sin que estén asignados al orden del día. Oriente Noticias entrevistó al agente de tránsito señalada quien negó tajantemente haber realizado la llamada. Yo nunca he hablado con ese señor, no sé de ese señor de qué está hablando y que me lo compruebe que yo lo llamé, no sé, no sé de ese señor de qué está hablando, yo nunca he tratado de hacer las cosas siempre de frente. Sin embargo, el concejal se mantiene en su posición y continuará con el proceso de instauración de demanda. Pues, gracias a Dios, hay un concejal que está velando también por la comunidad con la misma política, el alcalde de Tormantilla, alcalde honesto, transparente y que ha hecho muchas cosas. Hoy produjeron resultados. En el barrio, el asentamiento, ¿cómo es que se llama? Bueno, Villa Esperanza creo que es. Entonces, capturaron ratas, cogieron droga, cogieron sujetos por fuga de presos, en fin, una cantidad de operativos muy favorables. Donde sí estuvo muy rico, donde almorcé delicioso, pargo a la plancha, filete, perdón, filoto de róbalo a la plancha, y también almorzado, cazuela de marisco muy deliciosa y ceviche de camarón, es en Puerto Marino. Puerto Marino queda en la carrera, perdón, Boulevard Santander con carrera 25 y otro que queda en el Boulevard Santander con carrera 22 en toda la esquina. Más arriba de la Glorieta del Parque San Francisco queda el 1 y Puerto Marino 2 arriba de la Glorieta como 3 cuadras más arriba, 3, 4 cuadras más arriba o 2 cuadras bajando de la Glorieta al estadio. Miren cómo se pasa rico allí. Este es Puerto Marino número 2. Aquí en el Boulevard Santander, usted bajando de la Glorieta al estadio, baja y enseguida de la esquina ve a Puerto Marino. O subiendo de la Glorieta de San Francisco para la Glorieta al estadio por el Boulevard Santander, ve a Puerto Marino donde está mi amigo Jesús Alfredo Arrisa y Natalia Arrisa. Cazuelas de mariscos de 5 mil pesos, cazuelas, mariscos y todo, muy bien. Hola, estamos aquí en el restaurante Puerto Marino número 2. Queremos invitarlos a todos a que vengan a conocer al restaurante y se deleiten de la cazuela preparada con los mejores mariscos de la ciudad. Van a encontrar platos como róbalo en salsa, van a encontrar platos muy criollos como la paella, platos y mariscos de la mejor calidad. Los ya. Hola, queremos invitarlos a conocer al restaurante Puerto Marino 1, Puerto Marino 2, ubicados en San Francisco. Restaurantes de familia, ya que mi padre ha sido mayorista de pescado, Alfredo Arrisa, y el subjetario, José Alfredo Arrisa. Restaurantes preparados con la mejor calidad y los mejores platos para que se vengan a delentar en familia. Empezamos poniéndole color a este año con la casa de Miki. Encuéntralos en Bucaramanga, en la papelería Graner Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta, ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Por Plas, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Pizzería Goyo Más Más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau, guau, qué rico! Y ahora que ni se diga el ceviche, una delicia como preparan estos muchachos. Y a las personas que fueran a comer allí, a una señora hermosa del barrio Girardot que se llama Xiomara Blanco, a su hijito José David, saludo motero. Allá nos saludamos, estamos comiendo en el bello bien en el barrio Girardot, frente al parque, en la iglesia, ¿no? También saludo para Reinaldo Mesa, para Natalia Arisa, para la vieja María, 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 ¿qué? María Obregón, la mamá de Yuli, de Paula Andrea y de Yuli Arisa, de Natalí y de Chuchito, mi amigo. Porque es que, mire, hace comer rico en Puerto Marino. Bagre, o hay pescado para que lleve también y mariscos frescos. Cazuela de mariscos, mojarra, filete de róbalo, filete de salmón. Hay camarones, hay langostinos, hay truchas, hay pescado frito y pescado preparado y crudo también para que usted pueda llevar para su galaeo, donde compra mi amigo Alfonso Arteaga y su bella esposa Rosalvita Arteaga. Saludo motero. Y nos vemos para el encuentro de Bucaramanga, 18, 19 y 20 de marzo. Vamos a estar, ya todo está preparando, mismo la familia Camacho, que está haciendo esa espectacular programación. Mire cómo la falta de cultura ciudadana, la cultura de los motociclistas. Yo estoy de acuerdo que pongan las cámaras de fotomulta a que partan todos esos desgraciados que se atraviesan, que se van en contravía, que se meten por los andenes, que se saltan por los semáforos, por los separadores, se comen los semáforos, hacen juilos prohibidos, porque es que mucha irresponsabilidad hay muchos taxistas y mucha gente. Entonces, la cámara de fotomulta no como las hacen en Florida Blanca, sino para pescar a la gente que no hace bien las cosas y que comete infracciones muy flagrantes. En ese sentido, sí estoy de acuerdo. O como dice el señor comandante de la Policía Seccional de Tránsito y Transporte, Seccional no, director de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte, el coronel Peraez, que dice que las cámaras de fotomulta deben ser para que se sancione a los verdaderos irresponsables en las vías, no para controlar velocidad, porque a ellos, a los policías les ha tocado hacer como el alcalde de Florida Blanca, pararse antes, hacer retenes antes de las cámaras de fotomulta es como para que la gente baje la velocidad. Y así deberían seguir haciendo, como lo hizo el alcalde en la campaña, Héctor Mantilla, en su campaña política para llegar a la alcaldía, que se paraba antes de las cámaras de fotomulta con los muchachos y con la gente para decirle, bueno, estoy en contra de la fotomulta y estoy en contra de que esto hagan eso, bájenle a la velocidad para que no lo vayan a partir. Además, se instalaron otra cámara de fotomultas en el barrio Lago 2, frente a la plaza de Mercado de La Colmena, donde dice 50 kilómetros por hora, mejor dicho, váyase usted prácticamente caminando con el carro o lleve la moto apagada para que cumpla con esa velocidad, porque impresionante, quieren fregar a todo el mundo. Y esa cámara de fotomulta la pusieron sin permiso del alcalde. Entonces, ¿cómo es esa campaña que organizó la Policía de Tránsito, el señor comandante Javier Sandoval, para evitar que los peatones crucen por donde no debe ser, sino que utilicemos las cebras, que no sean irresponsables en llegar de una andena a otra o al atravesar una calle y que los motociclistas, que son los que más estamos matándonos, porque ya vamos, como, espere, fueron seis de este fin de semana, ya vamos ocho, ya vamos catorce motociclistas muertos en el mes de enero, es increíble, mucho. La calle 37 con carrera 15 de Bucaramanga es uno de los sitios más congestionados de la ciudad, por donde pasan más de 30 mil personas al día caminando, los buses de Metrolínea y toda clase de vehículos que pueden provocar un accidente si el peatón no está atento a las normas de tránsito. Lamentable cifra de que son los segundos actores comprometidos en el tema de morbi-mortalidad en la área metropolitana, casi que con un 40% en la participación de estos accidentes. Y es que las cifras de muertes de peatones por accidentes de tránsito el año pasado fueron altas en el área metropolitana de Bucaramanga, 26 casos según la policía. Entonces por eso estamos haciendo mucho más énfasis en los peatones y motociclistas llevando a cabo esta campaña. Los ciudadanos son conscientes del peligro que corren cuando están en las calles. Tenemos que aprender a usar la cebra y las señales peatonales. A veces somos imprudentes al cruzar vías, al tomar de pasar de una andena al otro no utilizamos la cebra y realmente eso genera accidentes. Durante el 2015 además, según las autoridades, 134 peatones resultaron heridos en accidentes de tránsito. Bueno, grave la situación, mucho motociclista muerto, mucho motociclista herido y también muchos peatones que manejan irresponsables y atraviesan las vías. Saludos a mi amigo David Torres de Ruta 21, en la carrera 21 con Avenida La Rosita. A César Robles Pito del Club Catrechimbas. Lo mismo que a mi amigo Javier El Chiqui Ferrer y todo su grupo con los coroneles y los oficiales de policía. Saludos para la doctora Edith. La Edith, ¿qué es ella? La doctora, bendito sea Dios, directora Edith Aparicio, directora de tránsito de Pidecuesta. También para el doctor Mauricio Rodríguez, director de tránsito de Florida Blanca. El doctor Miller Salas, director de tránsito de Bucaramanga. Y Fabián Fontecha, el subdirector de tránsito que están en sintonía a esta hora. Para mi amigo Gonzalo Durán, de Club de Ciclistas Ciclopingos. También para David Torres, ya lo saludamos. A Luqui, el Club Espara. Marco, el Club Espara. Javier Solano, de CZR Montes Club. Entonces, Felipe Hernández, de Joker Bikers. Y también saludamos a quienes más. Uy, son mucha gente. A mi amigo Gustavo Rodríguez, de los Tractumuleros. Vladimir Ardila, a Eduard Renegado, Eduard de la Tractumula. A mi amigo, este señor, por Dios. Adán Jaime, un buen líder que tenemos allí nosotros también. Adán Jaime. Saludos para José Luis, de Club Logan. Para los Rayito de Mente, el de Mente expulsa al Club. Dar a Luis Santana. Nelson Calderón, de Club RTX. Al teniente Krishna Meneses. En fin, todos los muchachos que a esta hora nos están sintonizando. Saludos, moteros. Dos al pecho y uno arriba. Mañana martes comienza la restricción en la autopista. Van a haber cierres totales. Veamos la información para que ustedes no lo cojan desprevenido. La vía a pie de Cuesta, Florida Blanca, va a estar cerrada. Cierre total para que ustedes no lo cojan desprevenido. El horario de 11 y 30 de la noche hasta las 4 y 30 de la mañana del miércoles. O sea, si usted está pensando en ir o venir de Bogotá o utilizar la autopista vía de Cuesta, Florida Blanca, no lo haga porque va a quedar trancado. Va a haber cierre total frente a la Universidad Pontificia Bolivariana en la vereda Menzulí, en el kilómetro 85, por la construcción del intercambiador vial que allí se está dando. Repito, será mañana martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el lunes, 11 de febrero, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 11 de febrero de 2016. Desde las 11 y 30 hasta las 4 y 30 de la mañana va a quedar cerrada la autopista Florida Blanca, Capilla y Cuesta, para que después no digan que no le avisaron, que usted no se dio cuenta y no se pongan a pelear insulsamente. Qué tristeza, ¿no? Una empresa de Manizales fue la que ganó la licitación ante el Ministerio de Transporte para poder realizar la tabla de liquidación del impuesto departamental de vehículos, de los carros. Por eso, increíblemente, una empresa que no tiene ninguna experiencia de ningún tipo, la empresa Datasoft de Manizales, que no es sino una empresa de contadores, una empresa que no tiene ningún tipo de trabajo o ha tenido ningún tipo de trabajo anterior, contrató de manera extraña, no se presentó ninguna otra. ¿Qué político hizo ese favor? ¿Por qué nos hicieron ese daño? Contratando a esa empresa, que lo único que hizo fue ajustar unos precios de unos carros, de unas motos viejas, poniéndolas como si fuera el último modelo, y a mí me ponen a pagar por una moto modelo 2014 y me ponen a pagar como por una moto 2016. Y usted, si tiene una moto modelo 2000, por decir algo, o 98, y usted pagó el año pasado 400 mil pesos de impuesto porque se hizo una moto de alto cilindraje, el año entrante, perdón, este año va a tener que pagar como 600 mil pesos, una cosa increíble. ¡Qué estupidez y qué torpeza! Por eso, estamos enverrecados y le exigimos al Ministerio de Transporte que no haga esas burradas. Esta fue la denuncia que presentó un canal de Manizales, el canal Telerred. Pero, ¿quién es el responsable del estudio técnico que genera tanta polémica? Se trata de Datasoft, una firma de Manizales cuya experticia no es justamente el mercado automotriz y que, extrañamente, fue la única proponente que se presentó. El Ministerio de Transporte le pagó 439 millones de pesos. Información exclusiva de REMA Noticias. Este es el certificado de constitución de Datasoft, la empresa de Manizales que fue contratada para recalcular el impuesto de vehículos. El documento demuestra que no tiene nada que ver con el sector automotriz y que se dedican a otra cosa. Desarrollo de sistemas informáticos, actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera, asesoría tributaria, estudios de mercado y realización de encuestas de opinión. Y este es el acta de apertura del Ministerio en el que queda claro el perfil de la empresa que se necesitaba para esa tarea. Consultoría para el diseño de la metodología basada en un modelo matemático y levantamiento de información que permita calcular la base grabable para el pago de impuestos. Como queda claro, Datasoft, que se dedica a asesorías contables y desarrollo de software, no tiene expertise en temas automotrices. Pero aún así ganó el contrato y produjo la tabla que hoy todos critican. Ese criterio de que porque tú tienes un carro más de lujo, pagas más, eso es totalmente equivocado. La selección de la empresa tiene otras sorpresas. Por ejemplo, y tal como lo demuestra esta acta, fue la única proponente que se presentó y por lo tanto ganó. Pero todos tienen reparos por su trabajo porque incluso dejó por fuera de la lista varias clases de automóviles cuyos dueños desesperados no tienen ni idea de cuánto ni cómo deben pagar. ¿Cómo usted puede creer que en esa lista que entrega esta empresa no esté el Renault R19? Un Renault R19, que es uno de los carros más populares de Colombia, no está en la lista. ¿Por qué muchas veces el Estado colombiano no llama a las personas que saben de eso? Buscar una firma que hace números y que se imagina las cosas y que lo pueda hacer de buena voluntad, nos crea gran preocupación. Esto obedece a todo un modelo matemático y a un estudio de mercado. Red Más Noticias visitó la sede de la empresa Marizales para conocer detalles de su contratación y de cómo calculó y elaboró las tarifas de la controvertida lista, pero sus responsables no nos atendieron. Mira, el gerente en este momento está fuera de la ciudad. Ya sería que de pronto tú te puedas comunicar después y él te pueda dar, si el ministerio lo permite, dar declaraciones. También intentamos hablar con Enrique Nata, el viceministro de Transporte y vocero del tema, para excusar sus explicaciones, pero su secretaria aseguró que no había espacio en la agenda para atendernos. Yo entiendo, Mauricio, que a los vehículos de lujo les cobren más impuesto por cuenta de que son más costosos. Eso lo tengo claro. Lo que no me termina de cuadrar es por qué razón si mi carro valía 30 millones el año pasado, este año, según el avalúo, vale 35. ¿De cuándo acá los carros se van valorizando como las casas? Quiero arrancar por la primera parte de su pregunta o por la aclaración que usted hace. Usted dice, yo entiendo que un vehículo de lujo pague más que un vehículo popular. Ojo que hay una primera discrepancia. El representante de la Asociación de Propietarios de Vehículos y de Usuarios de Vehículos decía, no señores, aquí el tema no es de costo, tamaño, aquí el tema es de rodamiento. Lo que pasa es que en Colombia sí se ha cobrado de acuerdo con el valor del vehículo. Se ha cobrado de acuerdo con el modelo del vehículo, se ha cobrado de acuerdo con el cilindraje del vehículo. De hecho, esos son los criterios que habían operado hasta hoy. Modelo y cilindraje. Y con eso le liquidaban a usted el valor que tenía que pagar. ¿Qué pasa ahora, Camila? No es que le vayan a decir a usted que su vehículo hoy vale más que el año pasado. Lo que le están diciendo es, reliquidamos todos los avalúos de los vehículos. Unos suben, otros se quedan igual y otros bajan. ¿Por qué los reliquidamos? Porque estaban pagando el mismo impuesto, una camioneta X básica sin absolutamente nada y la misma camioneta X con silletería de cuero, con no sé qué, con sí sé cuánto, que en realidad sale de un concesionario costando más. Hasta allí yo estoy de acuerdo. Dos camionetas que valen distinto al salir del concesionario deberían pagar distinto. Eso por un lado. Pero ahora el berenjenal, porque usted va a consultar la resolución y la resolución tiene una tabla de anexos tremenda en la que aparece o no aparece, como en algunos casos, su vehículo. Y lo que es más grave, se incrementa el avalúo de vehículos, no el precio, porque en el pasado estaban liquidados como si fueran vehículos básicos y ahora les están liquidando el verdadero equipamiento que tienen. Entonces, de alguna manera, lo que antes se utilizaba o se equiparaba lo básico con lo de lujo, hoy el de lujo subió en su avalúo. No entiendo por qué si finalmente también se toma como avalúo el precio que sale del concesionario. Si es que cuando usted compra el carro nuevo ya le sale exactamente en cuánto se lo vendieron. En el avalúo para impuestos le tenían en cuenta a usted, no el precio de su concesionario, sino el modelo y el cilindraje para el vehículo básico. Claro, pero en el impuesto del año pasado sí le salía el avalúo de su carro, así no se tuviera en cuenta. Entonces, dos explica uno por qué. El del año pasado vale una cosa y el del siguiente vale otra. Porque el avalúo del año pasado no estaba teniendo en cuenta los elementos de lujo de un vehículo, que son los que ahora se están teniendo en cuenta. Le doy un último dato y les doy un último dato a ustedes. La resolución polémica del Ministerio de Transporte, en su artículo 4, dice si usted tiene discrepancia sobre el valor que le va a llegar a su casa y le va a dar tremenda sorpresa, escriba al Ministerio de Transporte, pida reliquidación y argumente que el valor comercial del vehículo es muy distinto al que le están liquidando. Por ahí se va a armar tremendo despelote, pero es la salida a todo esto. Yo sí creo que hay muchas cosas que explicar de esa resolución. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al detall en papelerías Graner Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis, y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Recorre el camino de la voluntad, incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá, invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior. Haz parte de los héroes de Colombia. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Inscripciones abiertas. Mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Saludo motero a esta hora para los amigos que van a comer en Pizagoyo, delicioso. Boulevard Santander, o sea, bajando dos cuadras de la Glorieta del Parque de San Francisco hacia allá, hacia la Virgen. Entonces, en donde queda el cruce para la Universidad Santo Tomás, ahí está la pizzería Goyo en toda la esquina, delicioso. Lo más rico es la pizza de choricitos, delicioso, o sea, muy rica. Una pedazo de pizza vale tres mil, cinco mil o seis mil pesos, dependiendo si es de marisco, si es de camarón, en fin. O si es corriente, si es de pollito, vale tres mil pesos, pero muy rico el pedazo. Con ese pedazo comiendo, yo no soy capaz ni siquiera con media, para decirle tanto. Saludo a Azulma Sarmiento, que también nos está sintonizando. Álvaro Quique, ya lo saludamos, ¿no? A Jonathan, el supervisor. Ah, vamos a saludar, por supuesto, y es un saludo de sentido pésame, un saludo de solidaridad a mi amigo Félix González, el organizador del Latinoamérica Biker Festival en la isla Margarita, en Venezuela, quien en este momento está triste por la desaparición de su hermano Cheo González, un músico que fue ejemplo de persona, ejemplo de ser humano, solidario, buen amigo, una persona con quien tuvimos la oportunidad de compartir en la isla Margarita, en todos los eventos moteros a los que ha ido a esa preciosa y paradisiaca isla en Venezuela, hombre, lamentablemente falleció, que Dios lo tenga en su santa gloria, Cheo González, y me uno al dolor que hoy embargue en una oración al Dios Todopoderoso, para que le dé resignación y acepte la voluntad de Dios a la familia de Félix González, mi hermano motero que está sufriendo por la pérdida de su hermano. A Luis Felipe Gómez Felo, que está sintonizándonos, muchas gracias. En Bucaramanga hay un asadero muy rico, se llama El Gran Banano, que es en la calle 55 con carrera 31, o sea, frente a la clínica Bucaramanga, antigua clínica Bucaramanga, que es El Gran Banano. Néstor Pablo García, su señora esposa y a su hija, que nos está sintonizando en este momento, allá es muy rico porque el madurito lleva queso así de retiro, es una delicia. Muchas gracias, saludos motero para todos ellos. Veamos ahora cómo freestyle fútbol, ah no, perdón, este fue el abogado que tuvo 3 mil fotomultas en Florida Blanca, mi amigo, el doctor, ¿cómo se llama?, Edgar Balcarcel, que trabajó en la Defensoría del Pueblo. ...2003 y la sentencia 6980-2010, que dice que si Tránsito no tiene pruebas siquiera sumarias, de determinar quién, de una prueba mínima, de quién era el conductor o el conductor infractor, no puede sancionar la persona, y además el proceso necesita ser visto por un agente de tránsito, todos los comparendos, no unos u otros no, que es lo que no podemos discriminar, ni crear procesos en los municipios para ver cómo sancionamos por un lado y por otro no, el proceso es uno solo, una sanción virtual, además que es lo que se hace, virtual y cuando dice que con la firma y tal, esto es muy importante, porque ustedes en las audiencias... ...el código establece claramente que el proceso para poder imponer un comparendo... El abogado Edgar Balcarcel está hablando del tema de las fotomultas, cómo se pueden tumbar las fotomultas y cómo, si a usted le han sacado una fotomulta en Florida Blanca, se puede pelear y no se la puede imponer, y usted no tiene por qué pagarla, y que no es cierto que las fotomultas se venzan, que hay que dar la mención, eso no es cierto, vamos a tener a ese abogado aquí para que les explique a los televidentes de impacto. Ahora veamos cómo en Bucaramanga se desarrolló el fin de semana en el Parque de los Niños un evento importantísimo, muy bacano, donde estuvo muchachos que quieren alejarse de la droga, muchachos que no le hacen juego a los delincuentes, que utilizan bien el tiempo libre, muchachos que estudian, como mi amigo que estudia en la UIS, ¿cómo es que se llama? Angarita Arciniegas, ahí se me olvidó el nombre de este campeón, Camilo Andrés Sanabria Arciniegas, Sanabria Arciniegas, y este muchacho que es del sur de Bolívar, Eric Joab Puerta, quienes estuvieron en este campeonato nacional de freestyle, que él se desarrolló el pasado sábado en el Parque de los Niños, domingo también. Uno, Steve, pase a la siguiente de los freestylers, de los breakers. ¿Cuál es su nombre? Eric Joab Puerta. ¿Qué es esto? ¿Qué evento es este? Cada vez plasmando más suerte. Cuando quiera, a nivel nacional, pues anualmente se cumple años y la idea es invitar a todos a que se unan a este deporte urbano y poder pues legalizarlo, volverlo deporte de alta competencia. ¿Usted de dónde es Prado Oriundo? ¿De dónde viene? Morales, Sir de Bolívar. ¿Cómo estuvo? ¿Ya hizo su presentación? Allá hice un par de presentaciones y me salió un buen trabajo, pues, con esta laboral que no se puede rechazar, pero nunca perdí los indicios de seguir trabajando con el prisa. Bueno, gracias. A continuación, este es algo de freestyle, dominio total con el balón, sin dejarla caer. Trucos de dificultad, creatividad, de todo tipo. Bueno, ¿cuántos participantes vienen? Este año es un poco floja la participación en cuanto a nivel nacional, ya que, pues, diciembre, enero, son fechas donde se hace gasto de dinero en entradas a universidad. Entonces, cuando se hacen latinoamericanos, se realizan un número aproximado entre 30 y 40 personas, más o menos, de afuera, más los de adentro, que somos como 25, por allá. ¿De qué ciudades vienen? Vienen de Bogotá, Villavicencio, Montería, Medellín, Barranquilla, o sea, de todas las partes de Colombia. Y, pues, de las partes de afuera viene básicamente el sector aquí latino. Vienen de Panamá, a veces viene de Guatemala, Costa Rica, Venezuela, o sea, países vecinos. Pues, por el transporte que es un poco complicado. ¿Dónde lo pueden conseguir? En el Facebook, en YouTube, en las redes sociales, ¿cómo lo pueden conseguir? Football Estiro Libre, punto com, o Schneider Reyes Hernández. ¿Qué es su nombre? No, es una tradición, 4.000, que estoy presentando a la sesión. La polveniza, su representante femenino. Santander, de la manga, suyo, 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 suyo. Le dejo aquí la información de nosotros. ¿Siempre? Ya, ya, ya. Ahora te la actividades. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perfecto. ¡Quieres a los que ya me hagan, que yo te voy a dar. Ya, 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 ya. ¡Oh! Toma, catapulta, atraca. ¡Cambio! Última salida. Es con su tranquilidad. Javier Fucci. El viajero. El viajero en moto. Veniendo, respetando ese sorteo de Colombia. Con un acompañante. Con su chica. Hoy vino a acompañarnos desde Barrancilla, Vieno. ¡Cambio! Última salida. Vamos con una sesión. De speed, head, sal, tómale tuyo. 2's for my raw power move. Block 19 for casket. En la hojita, abajo, está el power move. Vende, Melisa. 2's for my raw power move. Termina, termina esa batalla. Un aplauso para los descente tígeres, pero sobre todo, para Melisa. Nuestra querida chica participante de hoy. ¿Cómo es su nombre? ¿Qué es su nombre? ¿Qué hace? Melisa, uno. El fútbol estudió en la metáloga. Fucci, Fucci. Uy, Fucci alcanza a asustarse. Fucci, ojo, jojo. ¿Qué pasó, Fucci? Y se viene, y se viene una señora batalla. El señor Fisch. Que pero el interno nos dijo, yo quiero batallar con grasa. Bueno, esto se va a poner muy bueno, se va a poner muy bueno. Y se va a poner muy bueno, se va a poner muy bueno, se va a poner muy bueno. La gerencia de Natalia Jaimes, Margarita Sánchez, Neyvi Rincón, Julián, ¿demos que llama el otro el negrito? José David, Juan David, perdón. Y mi amigo Camilo, Juan Camilo Torres. En el switch, en la emisión, José Velásquez Pereira les desea feliz noche, que oren mucho, que tengan muchas bendiciones. Y saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escena de sexo y violencia.